Un encuentro tuvo Jairo con Jesús Al igual que Bartimeo y mi hijo de amor Al igual que la mujer que tocó el manto y se sanó Un encuentro necesito también yo Al igual que ellos necesito de su amor Al igual que ellos buscó salvar mi dolor Si llegara Jesús el cambio también llegará Y una vida nueva todo el mundo notará Al igual que ellos necesito de su amor Al igual que ellos buscó salvar mi dolor Si llega Jesús el cambio también llegará Y una vida nueva todo el mundo notará Un encuentro tuvo María Magdalena Fue cambiada como el agua en las bodas de cana Como la samaritana que en el pozo fue la buscar Un encuentro necesito también yo Al igual que ellos necesito de su amor Al igual que ellos buscó salvar mi dolor Si llega Jesús el cambio también llegará Y una vida nueva todo el mundo notará Al igual que ellos necesito de su amor 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 Si llega Jesús el cambio también llegará Y una vida nueva todo el mundo notará Mi nombre es María de Lourdes Pérez Sánchez Y la campaña que tuvimos en Wilmington Norte Carolina Fue una campaña de bendición y excelente Dios le bendiga Pastor Santana Mi nombre es Marcia Villatoro Me encantó, me fascinó tener a nuestro Pastor Santana aquí Porque la campaña que él tuvo fue de mucho éxito Bendiciones Pastor en su ministerio Bendiciones Pastor Mi nombre es Juan Ramón Orellana La campaña fue todo un éxito en Carolina del Norte Bendiciones Pastor Mi nombre es Graciela Que el Señor lo bendiga Y adelante con su ministerio Que es de mucha bendición Amén Gracias a todos mis queridos hermanos de Wilmington Para mí el Pastor Santana También esta semana fue de bendición Yo crecí mucho con ustedes Y esperamos vernos muy pronto Y si no es aquí Va a ser en el Reino de los Cielos Para que sigamos teniendo Un encuentro con Jesús